Puedes ser que no lo quieras ver contigo lentamente Puedo entender otra vez que sin ti la vida puede ser distinta Y en tu destino quiero renacer, quiero ser Antes de volar, quiero despertar, bésame un segundo, nada más Quiero imaginar que en algún lugar pueda ser de ti mi realidad Todas las noches te encuentro en mis sueños Pintando de rosa la historia Ya no hay vuelta atrás Puede ser que no lo quieras ver Despacio escribes mil canciones en mi piel Antes de volar, antes de olvidar Déjame un minuto, nada más Quiero despertar en tu libertad Quiero hacer de mí tu realidad Todas las noches te encuentro en mis sueños Pintando de rosa la historia Sigo esperando todas las noches Todas las noches te encuentro en tu boca Pintando de rosa la historia Te quiero junto a mí Te amaré Te amaré Te amaré Seguiré En tu ser Sigo esperando Todas las noches Te encuentro en mis sueños Pintando de rosa La historia Sigo esperando Todas las noches Te quedo en tu boca Pintando de rosa La historia Ya no hay cuenta atrás Pintando de rosa Pintando de rosa Pintando de rosa